Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien es el Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida, si huele a peligro Y si te invito una copa, y me acerco a tu boca Si te robo un besito, haré que no es conmigo Que bien te hace esta noche, te seduzco en mi coche Desempañen los vidrios, y las reglas que gocen Si levanto al respeto, y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensate Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta es decente A ver, a ver, permite apreciar tus desnubes Relájate, que este martín y cantarán tus libres Una aventura es más divertida, si huele a peligro Y si te invito una copa, y me acerco a tu boca Si te robo un besito, haré que no es conmigo Que bien te hace esta noche, te seduzco en mi coche Que se fallen los vidrios, y las reglas que gocen Si levanto al derecho, y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensate Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta es decente A party you and I, me and you, bailamos bachata Y luego you and I, terminamos en la cama A party you and I, bailamos bachata Y luego you and I, bailamos bachata Y luego you and I, y terminamos en la cama A party you and I, bailamos bachata You and I, bailamos bachata You and I, bailamos bachata Oh, 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 oh